¿Qué tal gente? Sean bienvenidos aquí a un nuevo video en el canal de León Enamorado y hoy vamos a hablar sobre una película de terror que me encontré de la nada, literal, nadie está hablando de esta película por alguna razón. Bueno, maybe entiendo por qué no, porque es COVID y nadie fue al cine a verla. Y aparte no tiene un Blu-ray americano, nada más hay un Blu-ray europeo. Y si ustedes saben algo de Blu-rays y continentes, pues el Blu-ray europeo no va a reproducirse en un reproductor o un PlayStation americano. Es un pedo. So, me encontré esta película, me la encontré online, whatever. No, no, no la pillate, claro que no, no, no. So, la película se trata sobre esta enfermera llamada Maud que acaba de descubrir su fe en Jesucristo y la mandan a cuidar a esta señora que está viviendo sola en su casa, que ya se está muriendo y pues la están cuidando hasta que, you know, se muera, ¿ok? Y Maud se esmera, se obsesiona bastante heavy en querer salvar el alma de su paciente, ¿no? Ahora, estas películas usualmente van de la misma manera. La señora está poseída o hay algún fantasma en la casa o algo está pasando en esa casa y la señora es creepy. Aquí no. Esta película es inteligente. Por un momento tuve mucho miedo porque esta trama ya la había visto hecha en una película llamada I am the pretty thing that lives in the house. Si saben, si ustedes vieron mi video sobre las no sé cuántas películas que me eché en octubre, una de las películas era I am the pretty thing that lives in the house y es exactamente la misma trama que esta película. Una enfermera llega a cuidar a una viejita creepy, que la viejita creepy era antes una escritora de películas de terror y hay un fantasma en la casa y la prota se muere. Se escucha como una trama ok, pero I am the pretty thing that lives in the house es la cosa más aburrida que he visto en toda mi vida. Nada me ha drenado más de energía que I am the pretty thing that lives in the house. Tiene un nombre tan bonito la película y es una cosa tan horrible. Y bueno, cuando estaba viendo esta película tuve miedo de que esto va a ser como I am the pretty thing that lives in the house otra vez, no quiero pasar por esto otra vez, por favor. Pero en el instante en que le vi la cara a la señora dije ok, esto es diferente. Esto es completamente diferente porque la señora no es creepy, es una señora normal vaya, es una señora que todavía habla y todavía le gusta fumar, le gusta beber, le gusta ver tele, de vez en cuando llega un hombre a complacerla y después ese hombre como que no quiere y no vuelve y llega una mujer a complacerla ahora. So, como les digo, Maud, esta persona Maud, esta película tiene bastante historia visual ok, no te cuenta, no te dice qué pasó, pero Maud tiene un pasado un poco oscuro porque por medio de flashbacks, bueno, no flashbacks de hecho porque solo es como medio segundo de una imagen, ¿te das cuenta de que Maud posiblemente mató a una persona cuando le estaba haciendo la reanimación? So, no confían mucho en Maud, pero aún así, después de ese incidente, Maud pues acudió a Dios, acudió a Jesús, acudió a la religión y pues ya se siente muy apegada a eso y dice ella, dice ella que cuando ora, cuando ella reza, siente que Dios la toca. Y ves que Maud cuando está rezando siente estos espasmos todos extraños, siempre siente estos, estos como cosquillas en todo su cuerpo y no sabes qué está pasando. Yo, como sé que es una película de miedo, dije, ese pedo es el diablo, eso no es Dios, eso no es Dios, pero no, esta película, esta película es inteligente. Anyways, so, Maud y la señora crean esta amistad, you know, amistad paciente-enfermera. Maud se lo toma un poco más en serio, pero la señora no tanto. So, Maud de la nada, ya que la señora en algún punto le dice, vos sos mi salvadora. Maud se super obsesiona con esa frase y literal cree que es la salvadora del alma de esta mujer. De ahí viene el nombre Saint Maud. So, Maud, Dios mío, sin spoilear nada, Maud hace un montón de atrocidades en aras de querer bendecir a esta mujer, porque como les dije, esta mujer trae gente a complacerla, le gusta fumar, le gusta beber, le gusta decir vulgaridades, y pues supongo que eso no está bien visto, oigas. So, Maud está en este pedo de que esta mujer se está muriendo y me acaba de decir que soy su salvadora y cada vez que rezo siento que Jesús me toca. So, tengo que ser una salvadora de verdad, ¿no? Se supone que tengo que ayudarla, tengo que salvarla y no sé qué. Pero, la película, ay Dios mío, es que la película juega con tu mente, porque por un momento es como que, ok, sí es Dios, pero por otro lado es como que, no, no es Dios. Que no puede ser, así no funciona. O sea, así no es, you know. So, es una muy buena película. So, sin spoilear el ending, Maud cree que logró algo. No voy a decir qué pasa, no voy a decir qué pasa, porque definitivamente esta es una película que no se tienen que perder. Esta es una película de terror muy buena, es demasiado buena. O sea, por eso quería hablar de ella, porque me sorprendió. Porque como dije, cuando la empecé a ver, dije, no, esto es otra vez, I am the pretty thing that lives in the house. Pero qué bueno que le di una oportunidad, porque, dude, me llevé la mejor sorpresa que me he llevado todo este año, dude. Ay, qué bueno que el cine existe. No pirateen películas. Entonces, cómprenlas, por favor. Denle apoyo a la industria, más en estos momentos de COVID. Please. So, yeah, no quiero spoilear el ending, pero definitivamente mírense esta película. Si lo que acabo de decir no les parece interesante, pues, maybe si ven la película, ya que es diferente verla y no contártela, que es algo que la película sabe hacer muy bien, enseñarte cosas, no contártelas. Mírenla. Es una muy buena película, la verdad. Es una, me sorprendió. Esta actriz ni siquiera la conozco. Creo que es la primera vez que miro a esta actriz. Si no, ahí voy a ver, ni sé cómo se llama, ni me, ay, Dios mío, ni investigué, soy un estúpido. Pero sí, definitivamente es una película que debería, todo mundo debería estar hablando de ella. No sé por qué nadie está hablando de ella. Por un segundo, como es una película bastante extraña, creí que era del estudio A24, porque A24 es un estudio que yo admiro bastante, porque es un estudio que deja que los directores y escritores hagan lo que sea con lo que están haciendo. O sea, literalmente, si han visto The Lighthouse, han visto The Witch, si han visto Hereditary, creo que sabrán que películas como esas, un estudio grande no la va a hacer jamás. Un estudio grande te va a decir, hacerla como el conjuro, literal. O hacerla parecido al aro, hacerla parecida al exorcista. No dejarían espacio para la creatividad de un director, ¿ok? So, estudio A24 es algo que ellos hacen muy bien. Dice, director, presenta su idea. Estudio A24 dice, está bueno, la hacen. Puede ser mala, puede ser buena, pero ellos nada más los dejan que lo hagan. Y es como que, oh, eso es admirable de un estudio, ¿sabes? Y más de un estudio indie, un estudio indie no necesita perder dinero, pero aún así, es algo que, por ejemplo, ahí está la película Ghost Story. Ya voy a terminar de hablar. Está la película A Ghost Story, que es una película que creo que dura una hora y media. Y si no me equivoco, una hora de la hora y media que dura la película es en silencio total. Solo hay música y las imágenes. Entonces, algo como eso, un estudio grande jamás lo dejaría hacerse. Jamás. So, por la rareza, por la naturaleza extraña de St. Maude, por un segundo pensé que era A24, pero me sorprendió saber que no. O sea, es estudio canal. Estudio canal también hace un montón de cosas extrañas. Pero, so, yeah. Gente, please, miren esta película. Está demasiado buena. Y ocupo que alguien la mire para hablar con ella, para hablar de esta película con alguien, porque Dude está demasiado buena. Está súper, súper nice. So, yeah, gente. Dejen su like. Please, suscríbanse. O si no, voy a mandarles a moda que lo santifique. I am el león enamorado from the Lion in Love Company. Bye. I am el león enamorado from the Lion in Love Company.